que teníamos en la calle a Fede Gómez, que se fue directamente a la feria. ¿Qué pasa con los precios? Exactamente. Y bueno, vamos a ver qué es lo que ha estado averiguando, qué información tiene al respecto. Así que vamos con el tape. Uno de los puntos que tiene... Esperen, denme un minutito. Ya lo vamos a dejar con Fede Gómez. Una de las cosas que tiene Fede Gómez es que nos estaba explicando, antes de darle información, dice, chicos, les mando los precios de la feria porque mañana usted se levanta temprano. Quiere buscar un poco de precio, puede ir a la feria. Pero una de las cosas a tener en cuenta es que reciben las aplicaciones para poder tener el cobro. Se está trabajando mucho con el cobro virtual más que con la plata en sí efectivo. Así que vamos a escuchar, si te parece la palabra de Fede Gómez, entonces directamente desde lo que es la feria municipal. 50, pero sí 35, 40 personas días de yodaje. Es decir, el día que firmamos en el Colegio Nacional, tuvimos casi 50 personas, entre los alumnos menores, los tutores de los alumnos, todo el equipo de yodaje. No es Fede Gómez. Ese es Cristian Rubia y enseguida lo vamos a estar escuchando también porque Cristian Rubia ha hecho un trabajo muy interesante que tiene que ver con... Él ha participado de la Fiesta del Sol mucho tiempo como organizador, como parte de la organización de la fiesta y le hemos consultado cómo veían estos cambios en la fecha de febrero-octubre, que si realmente extraña o no. Y no extraña tanto, ¿no? No extraña tanto porque han habido otras ocasiones en las que la fiesta se ha realizado en octubre. Pero ahora sí, ya podemos ir con Fede Gómez para saber cuál es la información que se maneja en las ferias. Siempre que podemos nos damos una vuelta por la feria para ver exactamente cómo vienen los precios. Por lo que estamos viendo en la feria de San Juan, se han mantenido más o menos los precios. Estamos hablando... Mirá, vamos a ir con el amigo que nunca, nunca me da charla. ¿Pero cómo estás? Sí, pero va, cambiamos. Contame, te pregunto rápido. ¿Precio de la papa? 600 kilos. 600. ¿El tomate? 700 y 500. Claro, depende de la calidad, 700 y 500. Ajá, perfecto. Y tenemos stock, no hay problema. Sí, tenemos stock. Banana tener 1500 igual que la manzana y la banana. Mirá, y hay una pregunta difícil. El melón, ¿en cuánto está el melón? 1200, lindo. ¿1200 melón? Ah, está bien, pensé que iba a estar más caro. No, no. Perfecto. Bueno, gracias, viste. Ahí estamos con algunos precios de lo que es aquí en la feria. Por supuesto, siempre está más barato que a lo mejor el supermercado de la esquina de tu casa. Mirá, los huevos entre 2700 y 2900. Sí, depende de lo grande, de la calidad y demás. Pedro más o menos se estaría sosteniendo lo que era la semana anterior, anterior. Mirá, vamos ahí con... Como él se hace, mirá, él dice que es la copia sanjuanina de Pedro Escamoso. ¿Es así o no? Claro. Ay, para que me da el sol. Bueno, contame, estuvimos viendo el precio de papas, el tomate en general. ¿Qué es lo que vos has visto que ha subido con respecto al resto? Sí. Porque vamos a ver si está manteniendo la semana anterior. Sí, bueno, está normal, los precios se han quedado quietos. Ajá, bien, perfecto. Por lo menos el tomate está 700, 600 kilos. Ajá, perfecto, me da un resplandor de sol terrible, parece que estuviera adiós atrás. Bueno, ¿y qué es lo que más ha subido? Pues no, lo que no está en la estación, la sandía a lo mejor. No, no, la sandía está igual, está en 200 pesos en tiene sandía, un melón te cuesta mil pesos. Perfecto. Me cuesta, está todo normal, no ha subido un... Bien, no ha subido tanto. Tanto, claro. Ha habido muchas piedras en San Juan y demás, vos pensás que va a traer algún problema con el tema de la uva, con el tema del tomate, con el tema de la lechuga? Ha caído de algún lado, pero no ha hecho daño, se encontró que para que suban el melón, sandía o los tomates, está todo normal, ¿no? Perfecto. Se ha quedado ahí, hasta acá. La gente viene, más que nada, ¿con tarjetas, con virtual o con efectivo? En el mercado de pago, en todas esas cosas, viene la gente, la medallidad, la gente. De todo un poco, ¿ah? De todo un poco. Gracias, amigo. Nada, nada. Bueno, como siempre, venimos acá a lo que es la feria, más o menos tenemos un resumen rápido de precios, y si no, como siempre decimos, caminá, 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 andá, 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 porque ahí vas a conseguir el mejor precio posible.